Solo colocar el ejemplo que hoy en día es una moda y ojalá no llegue a ser una imposición dentro de poco el tema de la homosexualidad. Que prácticamente es un mérito ser homosexual en el mundo entero, en todas las áreas. Y la Biblia ahí está molestando y hay un lobby ahora para quitar pasajes incómodos del Nuevo Testamento de la Biblia. Y yo pregunto, si lo practicaron papas, reyes, gente común, gente rica, gente pobre, gente culta, gente ignorante, filósofo, porque la homosexualidad existió siempre. ¿Por qué ya nos acomodó hace 1800 años cuando los griegos y los romanos, esos sí que realmente eran pervertidos sexuales? ¿Por qué no lo acomodaron y se acabó el problema y a todos felices? ¿Por qué no pusimos más? Hay varios caminos al cielo. ¿Por qué entorpecernos con este tema? ¿Por qué decir Jesús resucitó en tu corazón, místicamente, poéticamente? No, resucitó corporalmente. ¿Por qué no se acomodó ya para que el mensaje sea más aceptable aún? Y si se acomodaba hace 1800 años, ¿quién iba a pillar hoy nada? Pero era pervertido tras pervertido, aunque los que predicaban papas y reyes no pudieron cambiar esos pasajes incómodos. Porque ya pudieron haberlo hecho, créeme. Y no se hizo, y no se va a poder. Porque cielo y tierra pasarán, dice, mi palabra no pasará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!